Buenos días mis Curlis, soy Curly Mange, ya lo sabéis, a estas alturas y hoy voy a hablaros de algo que parece una tontería pero que es súper importante, ¿vale? Cómo cuidarse los pies durante el verano o en sitios húmedos, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy en un sitio que se llama Malabo, que también ya lo sabéis, que es una isla y por lo cierto es muy húmeda, es parecida a Barcelona, ¿vale? Es muy húmedo y la verdad como llueve muchísimo y también dependiendo de las condiciones de nevivas y tal pues a veces los pies pues pueden sufrir bastante, puedes tener hongos, puedes tener que se despellejen que te salgan más durezas, que las uñas se te infecten, que te salgan hongos las uñas y piedaletas, muchísimas enfermedades que el pie puede coger, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante, eh? ¿Qué es lo importante? Lo importante es cuidárselos, ¿vale? Y diréis, vale, los pies no importa, si nadie los ve, ¿vale? Y en verano da igual porque estoy en la playa y no sé qué, no sé cuántas pero bueno, sea en invierno o sea en verano los pies se ven, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de cómo cuidarse los pies durante el verano o en los sitios donde se hacen un sitio húmedo, ¿vale? Para que no se infecten, para que no te salgan heridas como me ha pasado a mí desde que llegué aquí, ¿vale? Al principio sufría mucho con mis pies porque, claro, aunque me los secaba como donde yo vivo ahora, por ejemplo, hay que ir al baño fuera o sea, yo vivo en un sitio como si estuviera acampando, ¿vale? Esa es la verdad. Así que ya os tengo que hacer un vídeo, si a estas alturas no lo habéis visto de cómo estoy viviendo aquí y en qué condiciones, ¿vale? Y a ver si me echéis una mano con el proyecto que queremos hacer. Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Primera norma, súper importante para cuidarse los pies durante el verano o en sitios húmedos, ¿vale? Hay que mantener los pies siempre limpios. Los pies tienen que estar siempre limpios, ¿vale? Impecables, limpios y luego secos. Mantenerlos secos es súper importante, sobre todo si estás en una zona húmeda, ¿vale? Y hace calor. ¿Por qué? Porque con la humedad y el calor, la piel pues tiene más propiedades a tener infecciones, a que se salgan, no son hongos, a que se desinfecten pequeñas heridas y eso, ¿vale? Entonces, es que eso es súper importante. Eso es súper importante, ¿vale? Entonces, ahora una que ya tenéis los pies secos, súper bien secos, después de la ducha hay que secárselos muy bien con la toalla, ¿vale? Incluso si estás en un sitio donde hace mucha humedad y no te secan bien, coge si hace falta un secado, pero no muy cerca, ¿vale? Seca bien entre los dedos y ves que se te quedan húmedos, ¿vale? Luego, otra cosa es tener muy bien, tener siempre a mano, pues, lo que es unas tijeritas, limas, todo lo que sean utensilios para cuidarse los pies y tenerlos bonitos, ¿vale? Entre las partes de los dedos, pásate un algodoncito si hace falta, ya hemos dicho, hay que sacárselo muy bien, algodoncito o abrir las piernas, los dedos, ponla muy bien y con un secador, con una distancia un poco alta, secárselos bien, ¿vale? Muy bien. Vale, no es que los pies están secos, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes una crema, por ejemplo, si ves que tus pies empiezan a estar agrietados o muy secos, pues puedes utilizar una cremita, pero una cremita que no sea muy densa, ¿vale? Que sea una crema ligera, especialmente para los pies. En cuanto a las durezas, ¿vale? ¿Qué pasa en los sitios húmedos? Vale, es bueno quitarse las durezas, pero no hay que pasarse. ¿Por qué? Porque si te haces un pequeño corte, lo que va a suceder es que a lo mejor se te infecta y va a ser peor. Hay que tener cuidado a la hora de quitarse las durezas de abajo. Yo siempre prefiero, es mejor la lija, ¿vale? Es mejor. Porque yo tuve una experiencia, antes de dejar las durezas, yo estaba en Londres, me fui a una señora manicura china, que no porque fuera, fui a la dinámica asiática, pero me tocó ella. Y la verdad es que me quitó tanto de abajo que me dolió, o sea, me hizo como heridas que no podía andar, me quitó mucha piel. No hay que quitarse demasiada piel de abajo porque es la que nos protege. Tener en cuenta que nuestros pies, nuestras plantillas sostienen todo este peso, ¿vale? O sea, imaginaros lo que tienen que aguantar las pobres. Pues esto es la primera cosa que os voy a decir, es esa. Voy a repetir porque como estoy intentando hacer los vídeos muy cortos, es colguiarse el pie durante el verano y sobre todo si estás en un sitio húmedo. Hay que mantenerlos limpios, súper importante. Secos, súper importantes. Deshidratados con un producto que sea especialmente para pie, ¿vale? Y súper importante. Pies cansados, aplicarse pues productos que sean para pies cansados, geles, que hay geles que refrescan muy bien los pies, ¿de acuerdo? Para que sean descansados. Ok. ¿Qué más? Se me olvida algo. Vale, a la hora de hacer la manicura, procurar hacer la manicura con delicadeza. Tener cuidado donde os hacéis la manicura si estáis de vacaciones. Cualquier sitio no vale porque hay sitios muy higiénicos y os pueden coger cualquiera, podéis pillar cualquier enfermedad. Recordar que las enfermedades contagiosas como el SIDA, la hepatitis A, la hepatitis B y otros tipos de enfermedades se cogen muy fácilmente a través de la sangre. Es decir, si alguien haciendo la manicura te hace un corte, te corta, vale, te hace una herida y la persona anterior, su sangre ha quedado en lo que es en el cortaguñas o en la cuchilla, pues te puedes infectar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado donde te haces la manicura, no en cualquier sitio, ¿vale? Es preferible que te hagas tú en casa, aunque te lo hagas regular, a que te lo hagas un sitio donde puedas poner en peligro tu salud, ¿vale? Pues eso es lo que tienes que aprender. Mantener siempre los pies bonitos, limpios. Yo os voy a enseñar ahora mismo un segundo de pintaguñas que me acabo de poner en mis pies, os voy a enseñar una pausa en segundo.